Esta es una producción de Grupo Fórmula. Marco, Marco Silva, buen día. Buen día, Ciro, buen día, Manuel. El día de ayer, el Instituto Nacional de Migración presentó estas imágenes. Son las imágenes que corresponden a una deportación de ciento veintinueve haitianos desde el aeropuerto de Tapachula en Chiapas. Y presenta estas imágenes con un boletín que dice que el Instituto Nacional de Migración refrenda su compromiso por una migración segura, ordenada, regular, que fortalece la cooperación entre el gobierno de México y otras naciones, bla, 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 bla. Ahí están entrando los autobuses al por la parte trasera al aeropuerto de Tapachula, se acercan justo a una plataforma y empezamos a ver como ciento veintinueve haitianos que pretendían llegar al norte del país para cruzar Estados Unidos, pues no lo logran y se van en un avión, en un chartero, es decir, un 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 vuelo. ¿Un vuelo contratado exprofeso para para poder hacer la ruta Tapachula a Puerto Príncipe? Y ahí vemos los elementos de la Guardia Nacional y también los elementos de protección federal, que es una especie de policía que se encarga de proteger instalaciones federales, pues acompañando esta, pues vigilando más bien esta salida de los haitianos. Bueno, esas son las imágenes oficiales. Empezó a circular por parte de un reportero norteamericano que está en Tapachula, esta. Qué bueno que lo estamos, dejémoslo ahí, por favor, si podemos dejar el frizz ahí. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí, Ciro? Que en la en la escalerilla para poder abordar el avión, este hombre de playera roja es un migrante, lo que hace es que pasa por abajo el barandal y trata de escaparse. Vamos a correr el video, ahí está circulado el personaje, va por abajo, se brinca hacia la plataforma, después vemos cómo los agentes de migración, que son esas personas de playera blanca, bajan corriendo la escalinata, ahí vemos a un policía de protección federal abajo del ala del avión y empieza a pues a perseguirlo porque él corre hacia la parte trasera del avión, no hacia delante, hacia delantera, y entonces se da una movilización que ahorita voy a decir en qué termina, volvemos a ver el video, se escapa cuando está a punto de abordar el avión, brinca desde la escalerilla, los agentes de migración reaccionan y un policía de protección va y lo persigue. Bueno, pues esto es lo que dice el Instituto Nacional de Migración. No sé qué esperanza tendría el haitiano de escaparse ahí. En realidad ninguna, pero creo que claramente habla de la desesperación que tienen algunos y de que estas pues estos retornos voluntarios, humanitarios, como los llama la autoridad migratoria, no existen. ¿Qué sucedió después de esto? El colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano dijo denunciamos la expulsión colectiva vía aérea. Fuimos testigos de la resistencia de una persona haitiana a subir al avión en el momento de abordar. Además, al estar por despegar, ese avión que estamos viendo en pantalla, el avión regresó y hubo un despliegue de al menos dieciocho elementos de la protección federal quienes subieron al avión, es decir, lo que estamos suponiendo a partir de lo que dicen estas organizaciones de derechos humanos, sino es que dentro del avión también hubo resistencia, por lo cual no pudo despegar de manera inmediata. ¿A qué se refieren con que dentro del avión hubo resistencia? Cuando estaban ya en en sus lugares seguramente hubo resistencia, hubo gritos, hubo forcejeos, con lo cual el piloto se asoma por su ventanilla, hace una especie de seña, el avión no despega, y entonces lo que hacen es que mandan a dieciocho elementos de protección federal al avión, se subieron cuando estaba ya, digamos, rumbo, ya en estas calles de carreteo rumbo a la pista, y se retrasó el despegue a Puerto Príncipe. ¿Por qué? Porque ninguno, no, bueno, no voy a generalizar, la mayoría de los que van arriba no forman parte de esta, digamos, experiencia de retornos voluntarios humanitarios, como dice el instituto. Tú has estado con ellos, tú has hablado con ellos, tú conoces el tema, salen de su país a correr todos los riesgos, algunos ciudadanos para obtener sus documentos, se fueron hasta el sur del continente, estaban por por Chile y de ahí avanzar por todo el continente, llegar a Centroamérica, llegar a México, tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos, que es su destino, salen huyendo de su país, ¿quién va a querer que lo regrese? Dejaron todo lo que tenían para no seguir viviendo en Haití, y de forma humanitaria, entre comillas, el gobierno mexicano cuidando sus derechos humanos, lo sube a un avión, y lo regresa a Haití, quizá porque al gobierno mexicano no le queda de otra. Y lo regresa a un lugar donde no tienen absolutamente nada. Que no digan que le quiten, que le quiten el término de humanitario. Sí, por supuesto, esos eufemismos, Ciro, de verdad, son, son hasta burdos, diría yo, rescate, cuando hablan de detenciones, y lo hemos platicado en esta mesa varias veces, rescataron a migrantes en el sur de Veracruz, rescate, los detuvieron para deportarlos, y a veces sin un registro. Aquí hubo video, Ciro, pero hay otras deportaciones que no tienen ningún registro, ya no digo en video, ni siquiera en papel. Y ahí está claramente, alguien que, como bien dices, está a punto de abordar un avión, y se brinca de la escalerilla, teniendo cero posibilidad de escapar. Cero. Dentro de la plataforma y la pista de un aeropuerto. Cero punto cero 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 uno, siempre. Bueno, exactamente, nada más para ser consecuentes con la probabilidad, correcto, ¿no? Existe, siempre habrá una probabilidad. Pero todos con los migrantes de origen haitiano con los que hablamos en esa estancia de dos semanas en Tapachula, a principios del mes de septiembre, todos habían vendido lo que tenían a mano para poder llegar a Estados Unidos. Entonces regresan a nada. No tienen familia, no tienen casa, no tienen trabajo. ¿Quién los está esperando allá? Nadie. Vaya, no tienen país, Ciro. O alguien para matarlos. Probablemente, sí, correcto. O violarlos. Uf. No, no. Entonces, sí, aquí yo me quedo con esta parte de retirémosle esto de retornos voluntarios humanitarios porque ni son voluntarios ni son humanitarios. Buen video. ¿De quién es? Eh, es de un, ahora te lo digo, Ciro, es de un reportero que tiene mucho tiempo destacado en Tapachula, que él es, él es norteamericano. Bueno, ese dato se los debo. Buen video. Sí, la verdad es que sí. ¿Y es de cuándo? ¿De qué día? De ayer. Es de ayer. Todo esto es de ayer, Ciro. De ayer por la mañana, ¿no? Estos retornos comenzaron el nueve de agosto y se ha informado poco. No existe hasta hoy una cifra oficial del número de haitianos que han regresado desde esa fecha en este mecanismo a Puerto Príncipe. Como no existe tampoco la cifra de cuántos haitianos hay en Tapachula, cuántos hay en instalaciones migratorias, porque este grupo que abordó este avión rentado por el Instituto Nacional de Migración salió ayer en la mañana de las instalaciones de la estación migratoria siglo veintiuno, pero debe haber en Veracruz, debe de haber en Tabasco, debe de haber incluso aquí en la Ciudad de México, Ciro, platicaba hace un rato con Miriam, que ya los vemos en la zona de la colonia Guerrero, es decir, muchos haitianos que ya están aquí viviendo en las vecindades de la colonia Guerrero, atrás de las instalaciones de la Fiscalía General de la República, y es lo que nosotros nos estamos dando cuenta. Lo que diga la autoridad migratoria respecto a la presencia de haitianos en México, está todavía por conocerse. Vamos a pausa, ocho cincuenta y seis, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. ¡Gracias!